Flash. Americanista. Me lo dijo mi brujo. Hola mis guapingos tubers americanistas, hoy les cuento lo que se dice en los diferentes medios informativos. Por ejemplo el señor Andre Marin y compañía, critican a la Federación Mexicana de Fútbol, por no poner en el mismo horario el juego de Pumas contra América y Tigres Cruz Azul, dando a entender, que si el América derrota a Pumas, es porque llegó desmotivado, al ya saber el resultado de ese encuentro, y si por alguna razón se diera el empate de Cruz Azul y Tigres, los Pumas van a ganarle al América, porque eso es lo que dan a entender, sin embargo, yo creo que tanto Andre Marin como Faitelson están rotundamente equivocados, ya que como dice mi brujo, el América no es un equipo que salga a especular, Maxime que ya terminó su torneo de CONCACAF, y una semana sin doble jornada le asentó muy bien, pero al Pumas hay que justificarlo, pero si los papeles fueran al revés, el América estaría en la hoguera de los acusados, así de parciales son estos cronistas deportivos, que si esta acción que vemos en pantalla, hubiera sido en contra de Pumas y el fracturado fuera jugador de los universitarios, el América no tendría perdón y el jugador debería ser castigado, por lo menos un año, así es como ven el fútbol los cronistas deportivos, dime tu que piensas, fue limpia la jugada, bueno ya saben si les agrado el video compartanlo y denle me gusta, y suscríbete si aún no lo has hecho.